Nuestro querido Gaspar, un gran admirador Ese super artistazo Ha sido el maestro de todos los cantantes De la música, la misma del monstruo Y mi corazón está llamando el maestro de Choc De ese muchisimo Pelado, sentido Todo el grande paraíso Para dar a ustedes Si la quieren cantar con nosotros, encantados Ustedes arranquense Que no ayudamos para nada de lo grande ¿Ok? ¿Ok? ¿Me siguen o...? Como dicen allá en mi tierra, eh Para las cuatro letras C, B, A ¿Estamos en talla o no? A ver, dame la canción Pregunto ¿Estamos en talla o no? A ver Salsoteca, saoco ¿Regálame una bulla? ¡Bien! Entonces estamos en talla Esa es la cosa Mi gato se está quejando Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Eso, eso, eso Si donde quiera que se mete Oye, oye, no Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Inglés Que está behind the me house Se trae a la casa A ver, a ver, a ver Si puede fugarse Sin que ella lo pueda ver Y no, 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 no No tan pronto está despierta Si el petre feliz Tiene que echar a correr Entonces ese río Oye, qué lío Qué lío Qué lío se va a formar Cuando mi gatito se va Y es, es tan simple la razón El que a su gata le cuenta El que a su gata le dice Me nada más que un ratón Un ratón ¿Cómo es que no me escuche? De lo canto yo, mira Primero te hago el pregón De cualquier valla Sale un ratón, oye De cualquier valla De cualquier valla Mira, sale un ratón De cualquier valla Sale un ratón, oye A ver, a ver, a ver Que se te cuela el ratón De cualquier valla De cualquier valla Sale un ratón, oye De cualquier valla De esa valla Yo me quedo para el vacío De cualquier valla Sale un ratón, oye La batiré Juan Diego con el mediano Vamos a encargar Para darte una vención Preparate ¡Electrónico! ¡Gracias! 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 Bueno, a ver... Participación, por favor. ¿Estamos en talla o no estamos en talla? ¿El coro te viene a continuación? Pues el coro sabe. Mándalo conmigo. Mira, tú me haces el coro y déntalo en progreso. Ok, tenemos pacto. Depuesto a 1, a 2, dice, a 1, 2, 3, y... Echando a Sevilla, la Maraca, pa' que suele in-changu, changu, chu... Chachando a Sevilla, en la Maraca, pa' que suele... Ay, pero, nega, que lo cante en todo el mundo, que yo vine aquí a soñar. Ay, y a Sevilla, en la Maraca, pa' que suele... Ay, pero que... Ay, pero, changu, changu... Ay, pero, changu, 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 changu. El chale se mira a la maraca ya Ay, pero mi exenso que he casado con mi ropa ya me da Toda la noche mi novia para que vivas Ay, pero chá, 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 chá Ay, pero chá, 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 chá Chá, 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 chá Chale se mira a la maraca para que suene Ay, pero qué, chá, chá, chá Chá, 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 chá Chá, chá, chá De cualquier maja, chá Dale un rato, no le pido De cualquier maja, chá De cualquier maja, chá De cualquier maja, chá Dale un rato, no le pido Si te lo tocas a ojo Dile en mi corazón De cualquier maja, sale un rato, no le pido De cualquier maja, chá Descantosa, mira ya la música De cualquier maja, sale un rato, no le pido De cualquier maja, hay de cualquier maja De cualquier maja, sale un rato, no le pido De cualquier maja, echá de semilla a la maraca De cualquier maja, sale un rato, no le pido Y de cualquier maña, hay como un rato saoco, nunca falla. De cualquier maña, sale un rato noche. Y de cualquier maña, prepárate, ella sigue la batalla. De cualquier maña, sale un rato noche. Y de cualquier maña, prepárate la mañana. De cualquier maña, sale un rato noche. Y de cualquier maña, prepárate la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!